Para nuestra comuna el miércoles 11 de mayo de 2016 será un día histórico, ya que después de un paciente proceso, finalmente Maipú ya tiene la esperada farmacia familiar, llamada La Receta, ubicada en la calle General Ordóñez 176A, la que cuenta con amplias instalaciones, atención personalizada y una gama importante de medicamentos, suplementos alimenticios e insumos médicos. Estamos abriendo, como se dice, un camino absolutamente nuevo para nosotros. Partimos de la nada, sin experiencia y estamos abriendo esta senda nueva que significa tener una farmacia municipal, la nuestra, una farmacia familiar. De esta forma es como cualquier vecino que lo desee, podrá comprar los remedios y productos farmacéuticos que necesite, cualquiera sea su sistema de salud. Solo tienen que venir los vecinos con su carne de identidad. Solo tienen que acreditar residencia en la comuna de Maipú. Y si no tienen cómo acreditarla, tienen que solicitar un certificado de residencia a carabinero, una boleta de servicio, para poder ya quedar registrado en nuestra farmacia. No exigimos ni puntaje social, ni ser enfermo crónico, estar en el consultorio. Esta farmacia es para la familia Maipusina. Aquí pueden venir también los que tienen Fonasa, los que tienen Isapre y los que no tienen ninguna previsión, también pueden venir a cotizar y a comprar a nuestra farmacia municipal, donde los medicamentos son a precio, costo para nuestros vecinos. En una primera etapa, la farmacia familiar La Receta tendrá una marcha blanca, en donde se irá evaluando día a día los medicamentos, suplementos alimenticios e insumos médicos de mayor demanda que tengan los vecinos, para ir así adquiriendo mayor cantidad de estos a los laboratorios. Este primer mes nosotros vamos a estar con una marcha blanca, es la primera vez que tenemos una actividad de este tipo, por lo tanto estamos aprendiendo también, y también señalar que no siempre las farmacias van a tener todo. De hecho, si un vecino va a una farmacia de cadena o otro tipo de farmacia, no siempre va a encontrar el medicamento que está recetado, por lo tanto, acá también va a poder cotizar. Para los vecinos de nuestra comuna, la inauguración de la tan esperada farmacia familiar es todo un sueño cumplido, ya que podrán adquirir sus remedios a un valor mucho más económico de lo que pagaban en las grandes cadenas farmacéuticas. Mi esposa lo operaron de corazón, entonces nos sale 175 mil pesos la receta, entonces aquí trayendo la receta nos va a salir mucho más barato, entonces estoy feliz, de a poco van a empezar a traer remedio, no podemos pedir todo al tiro, porque es donde inauguró hoy día. En este momento yo estoy sin pega y no tengo para comprar los medicamentos, entonces es una gran oportunidad porque fui a una parte y me costaba 20 lucas, ahora no está el medicamento acá, pero lo voy a dejar, que lo anoten para que lo traigan, porque no tengo los medios para comprarlo y, o sea, muy caro, entonces acá creo que es un poquito más barato y ojalá Dios quiera que lo traigan. Mire, para qué decirle, vivo 47 años en Maipú, nunca se había visto esto tan lindo, y estoy muy contenta, muy agradecida. Es así como invitamos a toda la comunidad maipusina a visitar la farmacia La Receta, la que atenderá de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 horas, ubicada en calle Ordoñez, 176A, a pasos del metro Maipú. ¡Vamos! ¡Uno, dos, y tres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Grande Maipú!